Bueno señores, gracias por continuar aquí en La Cosa Como Es. Orlando Jorge Mera, como delegado político o delegado. Bueno, a veces tienen delegado político y delegado técnico. Es que hay dos delegados. El delegado político, que es el que representa al partido en la Junta Central Electoral, y está el delegado técnico, que es el que representa al partido en la parte de informática. La parte de informática. De informática, entonces en tu caso es delegado político. Sí. O sea que representa al partido. Y ya todos los partidos tienen sus delegados ante la Junta, en este momento. Sí, claro. Tienen sus reuniones de trabajo con la Junta Central Electoral. Claro. ¿Está muy movido eso? Sí, sí, sí. En efecto, como la ley de partidos introdujo la variable de las primarias, en los últimos días y meses hemos estado reuniéndonos los partidos que van a primarias simultáneas en octubre. De esos cinco partidos, es decir, PLD, PRM, PRD y Alianza País y Opción Democrática, nos hemos estado reuniendo. De esos cinco partidos, solamente el PRM es el único que va con padrón cerrado. Después, los otros van con padrón abierto. Entonces, resulta que esa es la variable que, sin lugar a dudas, impacta en las primarias. Pero me decía, porque estuvo acá José Manuel Hernández Peguero, que es por el PLD, y él decía que favorecía que al momento de realizar las primarias se excluyera a la gente que estaba en un padrón distinto. Que aunque fuera abierta, los abiertos significa que pueden votar los que estén en mi padrón y los que no estén en ningún padrón. Eso no es así. No, no. Déjame explicar brevemente. Sí, explíqueme a ver cómo. Brevemente, a ver. Las primarias son simultáneas y, por lo tanto... A la misma hora, todo el mundo votando. Sí. Por lo tanto, no hay experiencias en el pasado. O sea, aquí estamos haciendo camino al andar en este proceso. Entonces, hay varios aspectos importantes. Primero, de los cinco partidos, el único que va con padrón cerrado... Son ustedes. ...es el Partido Revolucionario Moderno. Por lo tanto, los otros partidos que van a esas primarias, los miembros de esos otros partidos, o los simpatizantes de esos partidos, no podrán votar en la primaria del PRM. Para votar en la primaria del PRM hay que estar inscrito. Hay que estar inscrito. Hay un padrón que ustedes ya tienen organizado. Un padrón que se organizó en una primera etapa y ahora se está ampliando. ¿Cuántos miembros tienen ustedes? Tenemos hasta el mes de julio. Para terminar. Para terminar. Pero en una primera etapa del año pasado, que se hizo, fueron unos 500 mil dirigentes. Y ahora se está llevando. Nuestro reto es ver cómo llegamos a 1.5, 2 millones. Ese es nuestro reto. Entonces, en segundo lugar, tenemos algo importante. Y es que las primarias, en la forma en que se tienen prevista, tienen un componente automatizado. Es decir, el voto será automatizado. Lo que, sin lugar a dudas, tiene un aporte económico importante. Ahí están poniendo unas boletas. Se supone que no se va a poner boletas. No. ¿Ya no hay boleta? ¿Esa boleta no van? No hay boleta. No hay boleta. Es automatizado. Es automatizado, pero a diferencia del voto electrónico, como sería en Alemania, en otros países, ahora el voto automatizado es que cuando tú marcas el partido de tu preferencia, o los candidatos de tu preferencia, luego te sale impreso. Ah, te da un ticket. Te da una impresión de todo lo que tú has hecho. Y esos equipos están comprados. No, esos equipos no están comprados. Entonces, esa impresión tú la echas luego en la urna. Entonces, ahí tú puedes comprobar que lo que yo voté real, efectivamente, es lo que está impreso. ¿Y si yo me equivoco, no hay arreglo? Si te equivocas, sí. Si te equivocas, al momento de estar votando, la máquina te pregunta, confirma el voto anterior, entonces ahí tú tienes chance para rectificar el voto. Y eso hay tiempo para preparar a toda la gente, tomando en cuenta el nivel educativo de la gente, la gente analfabeta, que nunca, que ya sabía, que iba y buscaba una cara. Claro, bueno, yo digo lo siguiente, hay una gran parte de la población que se ha ido acostumbrando ya a la nómina electrónica. Y básicamente, ese mismo proceso es como si fuera cobrar en un cajero automático. Esa misma fase, hay una fase que te pregunta la máquina. Entonces, yo pienso que, lo que pasa es que tú me has hecho una pregunta sobre los costos. Sí, los costos. Los costos, entonces eso tiene un elemento importante en el costo que se ha planteado. Lo otro es que la Junta ha planteado, como hay partidos que van para padrón abierto, es decir, el padrón de la Junta Central Electoral, la Junta ha diseñado como si fuéramos a unas elecciones nacionales. Y eso no es costoso. En el mes de octubre, y eso tiene un elemento costoso. ¿Qué ha dicho el PRM? Nosotros le hemos dicho, le hemos planteado, que hay que revisar los parámetros. Por ejemplo, la Junta había estimado unas 7 mil mesas electorales para las primarias. Nosotros hemos dicho que debería bajarse a 5 mil. La Junta ha planteado que deben ser 5 miembros de cada mesa electoral. O sea, que la mesa electoral tenga 5 funcionarios. Nosotros hemos planteado que sean 3 en vez de 5. Eso tiene un impacto importante. Hemos planteado que los técnicos de informática que estarán presentes en ese proceso, la Junta ha planteado 5 mil, y nosotros hemos dicho que deben ser 3 mil. Un elemento importante, la Policía Militar Electoral. La Junta estimó en unos 17 mil miembros de la Policía Militar Electoral, y nosotros hemos planteado bajar eso prácticamente a la mitad, a 9 mil. Eso tiene un ingrediente... ¿Y ese planteamiento ustedes lo hicieron formalmente? Por escrito, sí. ¿Y por escrito? ¿Y qué respuesta le ha dado la Junta? Entonces, hoy lunes hay una reunión de carácter técnico para definir, dar respuesta a nuestras inquietudes. ¿En qué monto va la Junta en la organización? ¿En qué? ¿En qué monto está en este momento? Ah, el monto que ellos han planteado es 1.400 millones de pesos. Pero, permítame terminar para explicarte otro elemento importante. Es el relativo a la publicidad. Porque ahí hay un componente alto. Y de unos 150 millones de pesos. Nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente. Cada partido va a hacer publicidad para ir a las primarias. Entonces, la Junta debería limitarse a la publicidad necesaria, no a otro tipo de publicidad como si se tratase de unas elecciones nacionales. Entonces, a vuelo de pájaro así, esa propuesta que ha hecho el PRM bajaría en unos 400, 500 millones de pesos. Hay un asunto de que los partidos antes sus primarias la pagaban. Sí, entonces ahí voy. Entonces, la ley de partidos establece dos modalidades del pago de las primarias. Una, los partidos políticos tienen que aportar de la deducción de los pagos mensuales que hace la Junta el presupuesto correspondiente. Y luego, la misma ley, el mismo artículo 47, establece que la Junta se trata de deber hacer aporte en naturaleza y en logística. La logística, en términos electorales, es un concepto interesante porque abarca la fase previa a las elecciones, el día de las elecciones y los resultados electorales. Es decir, todo eso tiene que ser pagado por la Junta Central Electoral. Entonces, ahí es donde está incluido la parte de informática, la parte de las dietas que acabo de mencionar y los relativos a todos estos procesos que mencioné hace un momento. Es decir, que partiendo de eso, si entendemos esa mecánica, entonces, la Junta Central Electoral sí hay que establecerle el presupuesto consignado. Pero, bueno, hoy tienen reunión para ver algunos aspectos de reunión con la Junta. Sí. Con la Junta Central Electoral. Orlando, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de la situación interna de este partido. O sea, se siente también porque esas fricciones internas, quiénes son los que tienen el liderazgo, cómo se toman las decisiones, por qué hay posturas distintas dentro del PRM. Vamos a hacer esa pausa necesaria y regresamos de una vez conversando con Orlando Jorge Mera, quien es delegado de su partido ante la Junta Central Electoral. ¡Gracias!